Contrataciones de bandas, solo las mejores Amar es una historia sin fin, tú conoces el final como una noche de abril Cuando yo tengo ganas de verte, siempre camino rumbo a tu casa Será que tengo la mala suerte, nunca te encuentro, no sé qué pasa No me recante yo mi insistencia, pero tú sabes cuánto te quiero Mira cariño, yo tengo miedo, si no me quieres por ti me muero Mi corazón, que le has hecho a mi corazón Mi corazón, luna llena, canción de amor Luna llena, no le digas a nadie E hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Esa boquita dulce, se me antoja siempre pa' estarla besando La madre naturaleza, se lució con tu belleza, que chulada de princesa Pero ya por mí, me voy a quedar con mis carnalitos, mi viejo y mi mamá Aunque me sufrí, ya aprendí a trabajar, luchando los sueños se pueden lograr Esa es mi casita, también me amarré con una morena Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierte con un beso en la mañana Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que va a su coyote No baja mi chico al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba Y muy triste Me miró y luego lloró Su carita se comprió Dio la vuelta y se marchó Tenía roto el corazón No sé vivir sin ti Te quiero junto a mí Como la arena en el mar Enamoré de ti Y vieras como mujer Saber que fui nomás en tu camino Por qué jugar así Si nunca me amaste Me hiciste daño en el momento Que me besaste Me has dejado sufriendo Me has dejado llorando Me dejaste todo herido Todo herido en el corazón Y ahora quieres que te quiera Y para ti no hay amor Uyuyuy que buena tan fea Mirei como se venía Uyuyuy que buena tan loca Mirei como abre la boca Uyuyuy que se sube el palo Uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva Uyuyuy que ya la encontró Uyuyuy Y puro tierra caliente Como cielo Ayayayo Y cáigaselos elegante mi amigo No hay cueva rancho de los arquitectos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de canta No quiere a gallina Teculucu, cucu, teculucu, 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 cucu Vuelvele a tecolotear, vuelvele a tecolotear Corte mi vida, pero pa' tu como chiquita Yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí Que sí, que no, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí Que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré Ya soy de mis pies Ya soy de mis pies Ya soy de mis pies evenly, ya soy de mis pies Volvele a mis pies De nada viene a ti, por el corazón ya lo tengo Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno te llevaste al mar ya Fíjate que ya nada me importa Porque la verdad es la verdad que no sigas igual Vete, ahora dices que me amas Y a diariamente extrañas esas noches de placer Vete Gracias por ver el video.